La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En ese Jesús que vive, en esa promesa de un reino nuevo Y que podamos verdaderamente creerlo Con la gracia de Dios se consigue, con la oración, la misericordia de Dios, desparrama Hoy vamos a preguntarnos ¿Qué significa tener fe? ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos preguntado ¿Cuán grande es nuestra fe? Algunos de nosotros nos hemos preguntado muchas veces A mí el Señor como que no me escucha Bueno mis hermanos Dice nuestro Señor que la fe basta para alcanzar sus favores Cuando Él estuvo aquí en medio de los hombres Las grandezas que podía hacer era cuando había fe en el corazón de aquel hermano Que clamaba el auxilio de Dios Y Él siempre decía Vete, tu fe te ha salvado Tu fe te ha sanado Si crees verás la gloria de Dios Esas son las palabras de nuestro Señor Jesús Y en la carta a los hebreos En el capítulo 11 Versículos 1 y 2 Dice que tener fe Es tener la plena certeza De recibir lo que se espera Y la absoluta convicción De creer en las cosas que no vemos Tener fe es tener la certeza De recibir lo que se espera Y la convicción de creer En las cosas que no vemos Y allí es donde entonces nosotros tendríamos Que profundizar Pedir a Dios que nos quite las escamas de los ojos Que no nos dejan ver la verdad Tener fe Es tener la certeza de recibir lo que se espera Y saben que significa eso Que creemos que hay un todopoderoso Que todo lo pueda Y que nos ama Y que ha ofrecido ayuda para nosotros El día que eso lo creamos Con absoluto convencimiento Tempestades de milagros Comenzarán a ocurrir en nuestras vidas Es creer en Dios En su poder En su gran amor En su promesa En su misericordia Y la absoluta convicción De creer en las cosas que no vemos Y nosotros tenemos una vida prometida En un mundo nuevo En algún lugar Donde vive Dios Y no interiorizamos esa verdad Y nos pareciera que es que la abuela Es la que reza No, eso no lo hago yo Solo le toca a mi abuela Yo no soy rezandero Ah, esta vida hay que gozarla Pero mucho, hermano Mucho que nos gustan esas series Esas películas Que hablan de héroes Que nos defienden De las invasiones De otras galaxias Y tenemos que preguntarnos Yo pedí venir a este mundo Y aquí estamos Y ahora Tenemos una promesa De que aun sabiendo Que vamos a morir Si vivimos en Cristo Y con Cristo Un lugar nuevo nos espera Se llama Reino de los Cielos Y cuando cerramos Nuestros ojos Para esta vida Vamos a tener Nuestro encuentro Cara a cara Con Jesucristo Y según nos hayamos portado Nos dejarán entrar al cielo A otros quizás Tengan que ir a purgar Unas penas En un lugar terrible Llamado Purgatorio Donde dice que Una vida eterna Llena de tormentos Y sufrimientos Una vida entera Llena de tormentos Y sufrimientos No se compara Con un solo día En el Purgatorio Y que es tener fe Creer en ese lugar Que los hombres Ni la NASA Cuando digo los hombres La NASA O cualquier otro De estos organismos Y vayan a decir Ahí está efectivamente El Reino de los Cielos Es un lugar Donde solo se llega A través de la muerte Porque la perdimos Por el pecado Y tener fe Sobrepasa Cualquiera de nuestros Pensamientos actuales De lo que es tener fe Tener fe Es creer verdaderamente En ese mundo nuevo Y en esa vida nueva Que cuando estemos muriendo Tengamos la absoluta convicción Que es a Cristo Con quien nos vamos a ver En el próximo momento Y es la fe Y es la fe Cuando le damos gracias Cuando le damos gracias Cuando nos comunicamos Con Él Que es una invitación Que dejó el Señor Jesús Abierta A toda la humanidad Y a todas las generaciones Mateo 18 Versículos 19 y 20 Yo les invito A que lo Que lo busquen El Señor se hace presente En medio de nosotros Cuando estamos en oración Tener fe Es no solamente Rezar un Padre nuestro Y un Ave María Sino que hablar con Cristo Sin limitarle el tiempo Porque se trata de Dios Y verdaderamente Está a nuestro lado Cuando estamos en oración Que no se nos pase la vida Y no logremos creerlo Que no se nos pase la vida Y no podamos Nunca ni siquiera Haberlo intentado Que no se nos pase la vida Y nos sorprenda Cara a cara La presencia de Jesús Y presentarnos Con las manos vacías Delante de Dios Solo Dios sabe Cual será el destino De Salma Después de esta vida Eso es tener fe Seguir juntos En la iglesia Que Jesús Entregó a los doce Y a la Santísima Virgen María Con quien habló Personalmente Y explicaba En privado A los doce A los discípulos Del Señor Que escogió Para revelar la verdad Y que lo acompañaran En esa función Que fue una encomienda De nuestro Padre El que nos creó De que vivamos la vida Según la ley de Dios Para que entonces Podamos ocupar Un lugar en el cielo Y usted pregúntese ¿Usted dejaría entrar A cualquier persona En su casa? Más que duerma En su casa Papá Dios Nos hizo en semejanza A Él Y Él también Tiene sus reglas Y no las queremos creer Y todos nos justificamos De nuestros caprichos Ahora le llaman derechos O si no le llaman Discriminación Pero cada cual Hacemos lo que queremos Y nos justificamos Así estemos equivocados Pero es tiempo De creer En esa vida nueva Que aunque la NASA No la haya descubierto Jesús lo vio Aquel pueblo Y vio las grandezas Que hizo Y lo vio De la manera Como lo Torturaron Lo azotaron Lo acribillaron Con golpes Desangrando su cuerpo Despedazando su Su integridad física Desgarrando sus pieles Y lo matamos Pero se levantó De la muerte Y aquel pueblo Lo volvió a ver Después de tres días De haber sido sepultado Y quedó escrito Para que tú y yo Hoy Lo podamos creer Y podamos entender El destino De la humanidad Y la humanidad Somos nosotros ¿Cuál es tu destino Final? Quedarte en polvo Y ceniza O aplicar Para esa vida nueva E interesarnos Y comprender La verdad Más allá de lo que Hoy podemos entender Porque es el demonio Que no quiere Que tú Ni que yo Ni que nadie Entre al cielo Porque él fue Arrojado al infierno Él fue expulsado Del cielo Por nuestro padre Y él no puede Comprender Que unos pecadores Como los hombres Puedan un día Ocupar Un lugar allá En el cielo Donde está Dios Que Lucifer Si sabe bien Lo que es Por eso hay que Ayudarse Con la oración Porque en la oración Está Dios Y se pide la fe Y se pide la conversión No solamente La salud del cuerpo Porque igual Un día vamos a morir Si hay que pedirlo Porque prometió Ayudarnos Cuando hay fe Grandes milagros Que nos ocurren Pero hay que pedir Por conocerlo Por hacer una amistad Con ese hombre Que vive Que es Dios Que nos dejó La invitación Cuántas horas De nuestra vida Hemos compartido Con Jesucristo En estas conversaciones Que usted puede Conversar con él Desde Creciendo en la Fe Mis hermanos Les invitamos A que visiten El canal Son más de 700 videos Con encuentros Reales Con Dios Oraciones Con las que Usted también Puede sentarse A conversar Con el Señor Vívala Siéntala El Señor La escucha El Señor Lo escucha No sea impaciente Espere confiado Practique la fe Ore a diario Lo más que usted pueda Porque pasar tiempo Con el Señor Es ganarse Su misericordia Su cariño Su afecto Ya Él nos ama Pero el ver Que nosotros Le buscamos Y creemos Aunque no le vemos Todavía Grandes cosas Comienzan a ocurrir En nuestra vida Y no se trata De que es cosa De la abuelita Porque es tu vida Es tu alma Es el mundo nuevo Es un lugar Allá donde vive Dios Donde nos reencontraremos Con aquellos Que hayan entrado Esa es la fe Creer eso Y creer Que cuando pedimos Con fe El Señor Se manifiesta Si es para nuestro bien Y para su gloria Sin duda Del Señor Cuando hay la fe Obra grandes milagros Vamos a alabar Al Señor Y a bendecirlo Y a poner de nuestra parte Y a compartir Estos mensajes Que es una verdad No es un capricho No es un fanatismo Vamos a abrir los ojos Y a creer Un día vamos a morir Y después de eso ¿Qué? Y cuántos De nosotros Sabemos los días Que vamos a vivir Vamos a doblegar La soberbia El orgullo Y humillarnos Delante de Dios El pueblo Que se humillare A los pies del Señor Será exaltado Por nuestro Padre De que el que se humilla En medio de los hombres Será enaltecido En la presencia de Dios Allá en el reino De nuestro Padre Gloria a Dios Mis hermanos Compártelo Y acércate a Cristo Visita nuestros Videos Víbelos Disfrútalos Hay meditaciones De la palabra Que son los mensajes Que el Señor Va dejando Que dejó Y que seguirá Para todos Por nuestro Camino al cielo Para que podamos Creer esa verdad Y creyendo Entonces Nos enseríamos En agradar a Dios Es una guerra Dura hermanos Dijo el Señor Que el camino Es estrecho Empinado Y la puerta Donde pasaremos Es angosta Muchos querrán pasar Y pocos Lo podrán hacer Porque hay que creer En ese mundo nuevo Piensa ahora Que sería Después de la muerte Y el diablo No quiere que nadie Lo piense Porque entonces Ahí comienzas A sentir a Cristo Y con Cristo Hay una promesa De vida nueva Con la vida del mundo Seremos Polvo y ceniza Está en cada uno De nosotros Y desde Creciendo en la fe El canal de Dios En Youtube Donde te hablamos De Dios Y te llevamos A hablar con Él A través de la oración La invitación Es a perseverar Unidos Orándolos unos Por los otros Inviten a sus Amigos A sus contactos Y que se hagan Parte de esta familia Que oramos Que clamamos A Dios Que esperamos Que creemos Que confiamos Y que luchamos A pesar de la adversidad Sea toda la gloria Por siempre Para nuestro Padre Gloria a ti Amado Señor Inunda nuestras vidas Inunda nuestra alma Nuestro corazón Padre de la divina gloria A ti elevamos mis manos En este momento Mi Dios Y en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y del Espíritu Santo Que en nosotros Mora día a día Mira mi corazón Obra grandemente En Él Mira mi familia Sana corazones Sana Señor Las diferencias Haznos conocerte Señor Muéstranos tu rostro Que podamos Encontrar arrepentimiento Y el temor De perder un día Esa eternidad Ayúdanos tú Dios Tú que todo lo ves Señor Mira mi corazón Esto Que ahora te entrego Mi Dios Lo pongo en tus manos Porque creo Creo en tu promesa Y creo que tienes Todo el poder Y si tú quieres Señor Tú puedes Aquí estoy Ante ti Mi amado Dios Postrado Ante tu divino Y santo nombre Lleno del Espíritu Santo Al que clamo Que me acompañe Cada día Oh Padre de la gloria Muéstrame el camino Envía tus ángeles A que me ayuden En este peregrinar Y tú Como mi buen Encirineo Que me amas A ti clamo Señor Dame tu mano Y ayúdame Quien de tu mirada Hacia mí No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Yo creo en ti Mi Dios Yo espero en ti Te entrego mi carga Te entrego mi miedo Te entrego mi angustia Te entrego mi soledad Te entrego mi sufrimiento Te entrego mi dolor Te entrego mi pena Te entrego el ardor De mi corazón Por la traición Y la mentira Tú conoces Señor Estos corazones Aquí los presentamos Ante ti Obra grandemente Y tú danos Señor A ver donde ahora No somos capaces Por nosotros mismos Y permítenos Escuchar Señor Tu voz Que el don de sabiduría Y discernimiento Señor Lo desparrame sobre nosotros Y muéstranos el camino Y enséñanos a comprender Tu palabra Gloria y alabanza A ti hoy siempre Señor Que te doy gracias Y gracias porque me has escuchado Y gracias Señor Porque has despertado en mí Este deseo de conocerte Porque confío Señor Que tú me ayudarás A comprender la verdad Y a intentar vivir esta vida Para que un día Pueda ganarla del cielo Junto a ti mi Dios Ayúdame Aumenta mi fe Y que tu misericordia Me alcance los favores Que más estoy necesitando Llena el vacío De los corazones De los hombres Y mujeres del mundo Con tu amor Que desparrame Y que tu misericordia Nos devuelva la esperanza La paz, el amor El bienestar La salud El progreso La libertad La hermandad El amor entre hermanos Como espera Dios Y que podamos Un día llegar a amar a Dios Por encima de todas las cosas Y que podamos hacerlo Mientras tengamos vida Que no se nos acabe la vida Y no hayamos encontrado al Señor Gracias mi Padre Y gracias mi Dios Te alabo Y te bendigo Y te doy gracias Y elevando mis manos Al cielo Señor Y mi mirada Puesta en tu insondable Misericordia Y gran amor Te pido que me bendigas A mí A mi familia Y al mundo entero Que con fe y amor Recibimos En tu santo nombre Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Gracias mis hermanos De Creciendo en la Fe Compartan estos mensajes Humildemente es nuestra invitación Vamos a acercar corazones a Dios Para que también ellos Puedan tener la esperanza De una vida nueva Allá En el reino de los cielos Al lado de Dios Recuerda La meta Es el cielo Gracias mis hermanos Bendiciones No olvides suscribirte Activa los recordatorios Porque hacemos también oraciones en vivo Y así recibes todas las oraciones Todos los momentos Que vas a poder convivir con Cristo Y vive las oraciones Uno y otro día Tenemos más de 700 videos Con oraciones Con meditaciones Que nos acercan a la verdad de Dios Bendiciones Hasta una nueva oportunidad Que el Señor les acompañe hoy siempre Amén Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!